Selección de fútbol de Arabia Saudita, que en árabe significaría algo así como... Pues bueno, esta selección en sí no es muy buena en estos torneos tan importantes como el mundial, pero ha tenido otras participaciones en el pasado y no ha tenido muy buena claridad en este torneo. Pues en sí, la última participación que yo recuerdo de esta selección, aunque lo voy a investigar en estos momentos en Wikipedia, esta fue en el 2002 en el Mundial de Corea-Japón. Pues resulta de que en sí, Arabia Saudita en este Mundial tuvo una participación regular, por así decirlo, pero su mayor goliza que recibió fue contra Alemania, pues en esta fueron aplastados por un marcador de 9 a 0 o algo así. Pues bueno, resulta de que en este Mundial, bueno, nada más por este partido, no hubiera visto tanta maldad de los animales desde 1945, cuando Hitler era su patrón. Y ahora lo volvió a ver en el Mundial 2014. ¿Se imaginan que eso vuelva a pasar en este 2018? Bueno, en sí, Arabia Saudita ha tenido buenas personalidades. No voy a ponerme a investigar cuáles son, porque su nombre se empieza por Al, Mohamed, Hazir, etc. Todos alabando a su todo Dios poderoso, Allah, Allah. Y bueno, esto en sí es bueno, pues todos tenemos una religión y hay que respetar a las demás, pero en sí a veces se pasan de la raya, pues tan solo porque su Dios lo dijo de supuestamente mal a gritar para cada rata en todos los países del mundo, en cada evento deportivo que se encuentren, pues en sí esto pertenecería a países como Irán, Palestina, Pakistán, etc. Pero en sí también pertenecería a Arabia Saudita por tan fuerte también tener ese tipo de religión. Bueno, pues en sí, ¿se acuerdan de ese partido de la Champions del 2017 en Real Madrid contra Juventus que incluso inventaron una especie de ataque terrorista solamente por el pánico a tener eso? Ya estaban bien asustados allá en Escocia. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. En sí, el Wasama, o como se llame ese men, que le voy a poner en su foto aquí, es el único que podría destacar, pues toda su selección podría considerarse unos troncos como lo hicimos aquí en México. Por lo tanto, pues no serían tan buenos jugadores como otras selecciones que veremos en un futuro. De hecho, acaba de pasar el partido de este primer mundial. Por lo tanto, el partido quedó 5 goles a 0 a favor de Rusia. Y eso ni siquiera yo me lo esperaba. A lo mucho un 3-0, pero un 5-0. Y además, ¿partido de inauguración? ¿Qué le pasó a Arabia Saudita? Eso ni siquiera yo me lo esperaba. Pues bueno, resulta de que esta selección en sí está más o menos en estos torneos. Pues me sorprendió cuando clasificaron. Yo pensaba que iban a clasificar Irán, Japón, Corea del Sur, que ellos sí clasificaron. Y también Australia, también iban a participar. Y de hecho, yo pensaba que Honduras iba a ser clasificado junto con esas otras 4 selecciones. Pero sorpresa, sorpresa, no clasificó. Y también Australia los desechó. Y además, Irabia Saudita fue la gran sorpresa de esta competición. Traficando rimas a huevo. Más en sí, los Yaitza de esta selección son bastante bajos. Y bueno, creo que diré muchas veces Yaitza a lo largo de esta totalmente poderosa serie. Que voy a tener mi canal durante más de 30 días. Así que tendrán que acostumbrarse. Y bueno, voy a hacer esto en menos de 5 minutos al parecer. Casi todas las curiosidades. Aunque quien sabe, tal vez sepa más de otras selecciones que otras, que otras, que otras. Y haya nada más información. Así que bueno, ustedes estén al pendiente. Y ya veremos qué pasa con otras selecciones en algún otro futuro.